Soledad Y eso me hace sentir un chico afortunado No sé por qué esta noche fui con vos violentos Y ahora me muero de ganas de abrazarte Soledad 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 Desde luego olvidemos esta noche, que tus ojos no se cubran más de lágrimas Te hice mal, cuánto lo siento, perdóname amor no quise lastimarte Te hice mal, cuánto lo siento, perdóname amor no quise lastimarte Soledad 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 Soledad